El mundo tiene muchos misterios, y en el Roncast, tres sujetos se analizarán a través del fondo del cristal, pero de sus botellas, ya que aquí no habrá respuestas, solo alcohol. ¡Comenzamos! ¿Se han visto la iglesia que está aquí unas cuadras, güey? Sí. ¿Saben que el padre es chino y aparte es un rockero bien hardcore, güey? No manes. Sí, es que tiene una casa parroquial. Señores, bienvenidos al Roncast. Yo soy su ebrio vecino Jordi. Como siempre me acompañan... El tiso samurai karateka. Y el... Una vez más triste milaneso, güey. Estuvo bueno. De corcobado milaneso. Se te cayó hasta el título, güey, con ese chiste. Sí, ¿eh? Me van a degradar, güey. Lo bajó cinco niveles en la burguesía, güey. La reina de Sira, pinche. Límpiame el culo. Esta historia que vamos a abarcar ahora es una desaparición. Usualmente no vemos True Crime, pero esta historia me gustó mucho. Ya la habíamos hablado un poco porque tiene que ver con esto de los científicos desaparecidos. Los grandes talentos, güey. Sí. Eso está... Está sexy. Está agudo. Nuestra historia va a empezar con el científico Ray Kramer. Él enseñó... Está haciendo cara como de que estás en un jardín del Edén, güey. El de Iron Butterfly. Sí. En un jardín del Edén, nena. Un gran bajista. Gran bajista de Iron Butterfly. No quería quemarlo tan rápido, pero efectivamente. Él fue un gran científico, pero su historia está cabrona. Ray Kramer era su padre. Sí. Él ya era un científico. Él era el presidente del Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Youngstone. Sí. Él como padre chingón, en vez de ponerle reggaetón a sus hijos... Bien. ...le enseñó ciencia. Claro. Güey, llegó a este nivel que Philip Taylor Kramer, que era su hijo, el mediano de dos. Tiene un hermano menor y una hermana mayor. Güey, destruyó el concurso de ciencias de noveno grado. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Construyó un pinche láser, güey. Obviamente su papá le dio el cristal, ¿no? Sí, sí. Sí, porque como el pinche niño, ¿no? Sí, sí. Pero, güey, imagínate por los demás morros de... Yo hice un volcán y el otro morro dándole con el láser al volcán. Su pinche malcán culerísimo de papel maché, güey. Como el rayo de que sueña Bart. El rayo a Gogo. ¿Te has de cuenta, güey? El rayo a Gogo. Él es el caso del rayo a Gogo en la vida real. De nuevo. Sí. O sea, él ya había hecho un láser a los 12 años. A los 12 años. Sí, sí, sí. Y, güey, como tenía tiempo libre, no sé cómo, siendo un morro bien cabrón, hizo su primera banda de garage, llamado Los Concepts. Yo sí lo sabía, pero... Es el antecesor de... Pues, más o menos. Más o menos, porque, bueno, él tenía esta curiosidad por la ciencia. O sea, realmente lo de la música fue secundario en su vida. Sí, eso era el hobby. Ajá. Drogas y música, ¿no? Porque sí era también... Sí, eso lo vamos a desmentir, güey. Sí, está un poco dudoso. En la década de los 70s, gracias a su papá, empezó a estudiar sobre física. Y él estaba convencido que el límite de Einstein, de la velocidad máxima que es la velocidad de luz, 300.000 kilómetros de... De poder. Sí, güey. Sí, güey. Podría superarse de alguna forma. Y, pues, compruébalo. Sí, porque él decía que podría hacer extrapolaciones sobre energía, masa, gravedad e hiperpartículas para superarlo. Obviamente, todos los más físicos se burlaban de esa historia. Sí, pues, en ese tiempo. De hecho, su papá es una presencia muy fuerte porque siempre repitió su dicho que le decía a él. Él le preguntaba, papá, ¿cómo es que siempre estás trabajando en una ecuación? Y él respondió, solo hay una ecuación. Está todo en una ecuación. Lo que marcaría su vida. Es que papá, cabrón. Sí, sí. Obviamente, lo que lo volvería famoso fue que él se unió al grupo de Iron Butterfly. Iron Butterfly. Con su canción más famosa y nagada da vida. Sí. Que era más porque... De hecho, él no estaba. De hecho, él no estaba. Perdían unos discos. No. Él entró al... Estaba otro bajero. Él entró al segundo o tercer disco. Sí, sí. Que no fueron lo mejor. Pero sí participó con varios grupos. Y se ayudó él ahí para seguir haciendo... Que tocaba cabrón, ¿eh? Sí, o sea, tocaba cabrón. Sí, o sea, ya no fue su pedo. Lo que pasa es que Iron Butterfly le pasó el fenómeno de One Hit Wonder, güey. Sí, sí. No, de hecho, no. Más bien, si hizo One Hit Wonder, pues porque lo que llegó para lo que no fuera Gringoland y la chingada, nada más fue y nagada da vida, partiendo los putos discos de Iron Butterfly. Como Ball. Escuchen Ball y sobre todo están drogando. No, no es cierto. Óyalo como quieren, pero es un discasazo, güey. De hecho, él ayudó a otras bandas. Bueno, los ayudó con sus discos. Scorching Beauty, Son and Steel. Continuó tocando en grupos como Magic y Gold entre el 77 y 80, antes de la disolución de Iron Butterfly. Sí. A lo que citan. Todo esto viene de una página que tuve que recuperar usando la Wayback Machine, güey. Es que, güey, está desaparecido. Sí, sí. O sea, tú... Vamos a ver por qué. Es un caso muy cabrón porque, o sea, de hecho, creo que hay una película, pero la película no la encontré, güey. Desperdicí un día de mi vida buscando esa película, güey. ¿Qué habla de esto? No creo, eh. Güey, había una. Yo la hubiera visto, güey. Si la encuentras, ahí me dices. Un pinche gran abrazo porque se acaba de morir el bataco. Sí, güey. De hecho, se acaba de clavar hace como cinco días. La mayoría de esta información es de la página www.mistercafc.com. Tienen que usar la Wayback Machine para poder acceder a esta información. Que la Wayback Machine es de que almacena las páginas, ¿no? Por su última actualización. Él cita. Kramer, durante esta época del rock, evitó todos los excesos de la época. Decían que era droga porque toda la banda era bien atorciada, pero... Sí, es que era el tiempo, ¿no? ¿Sabes cómo se mantenía en forma en la carretera? Hacía mil abdominales al día. Sí. ¿Y no podemos con cinco crunches, güey? Sí. Igual era físico, güey. Sí, me canso de aquí a lo que subo. Igual era físico. Igual era rockstar, güey. Güey, incluso intercalaba la composición de canciones con las matemáticas y garabatear fórmulas, poesía y filosofía en servilletas. Aunque en poesía no es lo mejor porque incluso en esas frases es... Progress is on the move, computer life is such a groove. Sí, sí, sí. Bueno, pues era en otros tiempos. Pero, güey, Bad Bunny dice cosas que no riman, güey. No mames, es pura mazadería. Aparte, inventa palabras porque ya no puede rimar, entonces inventa cosas. Ah, sí. Qué horror. Para este momento, cuando él sale de Butterfly, era considerado un músico exitoso. Pero su verdadero éxito vendría de otro lado. Ya en el 76, cuando Kramer se dedicó a estudiar ingeniería aeroespacial. Esto sí me la sé. En el Western States College of Engineering, se convirtió en un científico reconocido que dejó un legado impresionante influido por su padre, lo que comentó en la historia pasada. El señor Stark. Casi, ¿eh? Sí, güey. Prácticamente es como Stark y Stark papá, estos dos cabrones, güey. Sí. Güey, en los ochentas hizo el mayor pecado de cualquier rockero. Se cortó el pelo, se puso un traje y se fue a la oficina. Por cash. Sí. Sí, pues sí. Pero, ¿por qué cash, eh? Sí, sí, sí. Porque, oye, se fue a meter a la industria de defensa durante el auge de Regan. O sea, está trabajando para el ejército. Él entró a Northrop Corp en Hawthorne. De hecho, se encuentran a uno de sus compañeros, que es Glenn Mavis, que trabajó con Kramer en este periodo de Northrop. Güey, tuvieron que hacer juramento de seguridad nacional. Sí. Sí, porque iba sobre la defensa aérea, ¿no? Sí. Ah, no, ahorita vamos a ver eso. Pero es que incluso... Sí, sí, sí. Güey, su cubículo estaba cerrado con cinta adhesiva. Los ingenieros la hacían para indicar que su trabajo estaba clasificado y que no puede ser visto por nadie más. ¿Qué pinche domadecinta adhesiva, hijos de su puta madre, güey? Es que eran los 70, ¿no? No había puertas automáticas con no méritos. Un pinche candadote, güey. Sí, ¿no? Desde la central de abastos. Uy. Kramer estaba trabajando en el código que ayudaba al misil MX para volar con precisión. Sí. O sea, el ejército de los rusos usa su programa para dirigir los misiles. Pero es que como Kramer no era muy hacker, reclutó a Mavis para que escribiera el código en la computadora. Pues sí, uno puede ser un genio, pero no... Sí, es que... Mavis, you wanna be... ¿No? Pero ¿sabes qué es lo interesante del sistema que él desarrolló? ¿Qué? Se le ocurrió un sistema que predeciría una falla antes que sucediera. O sea, como viendo al futuro, güey. Sí, sí, sí. Así de, ah, hay tal velocidad de atrapiento. Puede pasar esto, corrígelo de una vez. Sí. Y todos sabemos que los misiles gringos son súper efectivos, güey. Sí. Bueno, tienen un margen, pero es muy pendejo. Sí, sí, es mínimo. De hecho, tenía la confianza de que sea este Márquez Piwax, un colaborador que dice, no importaba cuál era el problema, él lo solucionaba, güey. Sí, güey. Estaba muy caro. Era una verga, como el meme, una verga para todo, ¿no? Y aparte, tocaba en una banda, cabrón. Sí, bueno, ya no tocaba, ya estaba retirado, pero ya había probado las mieles de la psicodelia. Por ejemplo, en este momento, sus logros, había desarrollado el sistema de misiles para guiar la trayectoria de los misiles nucleares. Verga. Sí, eso no puede fallar ni a madrazos, güey. Está raro, es que viene de una banda hippie y luego está haciendo cosas que matan. Sí, sí, sí. Fue pionero en las redes de fibra óptica. Uy, no mames. Luego de trabajar para el gobierno de Estados Unidos, Kramer siguió su carrera científica por su cuenta. Para ello se asoció con Randy Jackson. Randy Jackson, me suena. Sí, el que salía en... ¿Qué? El hermano menor de Michael Jackson. Pero es el que salía en American Idol. Sí, salía en American Idol. Ay, ay, ay. Sí, sí, es carnal de Michael Jackson, pero era el juez. Ay, ay, ay. Y es un productor muy cabrón. Ay, ya, ok. Fundaron la compañía Total Multimedia. Sí, 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 ok. No, sí, sí. No, es que... El tío. Sí, sí, Michael Jackson. No, es que ya lo ubiqué. Supo. Güey, fundaron la compañía Total Multimedia Inc. en los noventas. Güey, incluso al evento fueron varios de los Jackson, excepto Michael. Porque tenía problemas, ¿no? Ay, en New England. Porque Tommy Motola parece ser... Ah, sí, es cierto. Ya sembró eso, ¿no? Pero bueno. Sí, es cierto. En esta conferencia, Kramer dio a conocer la tecnología digital que llamó El Estado del Arte para el Próximo Siglo. Estaba anunciando el lanzamiento mundial de una revista electrónica Visions. No solo imágenes, sino también imágenes en movimiento. Güey, empezó con las revistas con CD Romwey. Él ideó todo ese pedo. Digo, ya ahorita ya nadie lo... De hecho, se supone que este güey también es como de las pioneras en el CD, ¿no? Por eso. O sea, la revista con CD Romwey. Con CD Rom, ajá. O sea, gracias a ese cabrón. Hubo CD. Hubo CD, que fue el boom, ¿no? Sí, pues ya el cassette. Después del hacer disc. Mis cuates otakus, ñoños, recordarán las revistas de más manga y todo eso. Que te venía la revista y te venía con el CD que tenía los videos, los openings y todo, güey. O el dibujarte. No, ese no tenía CD, era nada. Lo estoy mamando. Perdón. Y aún sigue existiendo, güey. Incluso en sus logros, en el 92, hizo lo más cabrón que nadie había podido hacer, güey. Comprimir un video, güey. O sea, ahorita, güey, no existía YouTube si no fuera por él, güey. Por ese, güey. O sea, todos los videos de gatitos que ves y todo. Sí, sí. Es gracias a él. Su pinche TikTok de mierda cuando bailan las de... Y aparte, es una rola remasterizada de los noventas. Ya no sé si agradecerle o... No, bueno, el YouTube, hay de todo, ¿no? Bueno, me da... Y el TikTok también. Mira, le agradezco porque vemos los videos de los políticos. No culpes al jugador. Culpa al juego, güey. Le doy gracias porque vemos los videos de los políticos haciendo ridículos en campaña, güey. Ah, puta. Esos güeyes. Güey, incluso, esto le ayudó a hacer la compañía Soft Video Inc. Esta compañía le ayudó a incursionar en su propia investigación teórica sobre conceptos tan lejanos como las velocidades de comunicación más rápidas que las velocidades y los viajes Warp. Fan de Star Wars, digo, de Star Trek, güey. Ah, huevo. Sí, sí, era friquitón. Friquitón, como diría la doctora Polo. Era tú un friquitón. Un saludo a la doctora Polo. Qué mamadas. Sí, la mamá. Y como envenenan, ¿no? Las señoras. Es que no puedo dejar de masturbarme con un pepino. ¿Cómo crees tú? ¿Es que eres un friquitón? ¿Qué dices, güey? ¿Qué dices, güey? Créeme, ya no te agradezco nada. Perdóname. No, no, güey. Pues el juego lo usa como... Sí, sí. Ah, ¿no? Pero la doctora Polo, mira, está llorando con sus billetes. Sí, pues sí, cabrón. Hombre, es muy agradable la señora, güey. El único problema es que, como todo, puede ser un genio, pero la economía se mueve por otras reglas. Claro. La guerra. ¿Qué intereses? La guerra, ¿no? No, simplemente las dos compañías de él, a pesar de haber hecho tanto por eso, quedaron en quiebra. Sí. Y aquí empieza algo muy importante, porque a pesar de ver el lado conspiratorio de esta página, lo que estaba viendo... De hecho, aquí hay mucha conspiración. Con el que hay merda. Pueden atribuir a esta desaparición a efectivamente un suicidio por depresión, porque... Güey, vamos... Sí, vámonos por partes, como diría el caníbal. Cada uno va a empezar a hacer su decisión en cuanto vean la historia. Digo, ya me la sé, ya tengo mi decisión. Ah, no, va a estar... Yo no la conozco tan bien, ¿eh? Así que... Hay algo que te va a sorprender ahorita, güey. Me fui dentro del tema. Bueno, lógicamente, ahorita ya se ha liberado más información de la que tuvimos en los noventas, güey, obviamente. Esta página desapareció. O sea, esta página igual ya era de la época y la desaparecieron. Y era Playaddon, ¿cierto? No, era un boca Playaddon. Estaba tentado a abrir ese portal al infierno, pero... No, Playaddon no sé ni quién es que hay merda, güey. No, sí, güey. ¿Sí? Por la conspiración, ¿no? Porque sí está... Es que vamos a ver también dónde entra el New Age, porque va a haber New Age, güey. Hasta Rushkins. ¿Dónde entran los OVNIs básicamente? Hasta Rushkins. No, Rushkins. Los Rushkins. Soviet shit. Sí, es que es... Heavy shit. Pero, por ejemplo, él empezó... Porque a pesar que sus empresas estaban en quiebra, él estaba enfocado en la chamba. Incluso le platicó a su esposa, emocionado que había desarrollado una tecnología de computadora que le podía mostrarle solo un fragmento de la foto de la cara de un niño desaparecido y en segundos encontrarse en un mar de miles de personas. De lo que ahorita se usa el reconocimiento facial. Sí. Que China ya lo trae. No, está muy cabrón. Ahorita el reconocimiento facial está muy cabrón. Sí, pues ya es este cabrón. Están muy avanzados. Ya es un güey con un bajo. Con un árbol de cuatro cuerdas. Sí. Pero físico. Pero físico. Pero en este proceso se empezó a desvariar medio cabrón porque de repente tenía cambios de humores. O sea, ya estaba de mal humor y luego de repente estaba feliz así en dos segundos, güey. Bueno, si te quebraron dos empresas, pues... Sí, pues está cabrón. Sí, pero es que por ejemplo de repente soltaba una de sus frases famosas que le dijo a un socio comercial era... Dios es un científico, un científico perfecto. El caos es el orden perfecto. A su hermana dijo, tienes que estar centrado. Si estás centrado, serás salvado cuando ocurra la supernova y llegue. Sí, de esas cosas raras. Sí, sí, sí. Pero eso es raíz de tanta droga en los setentas. No, porque este güey es que primero dijeron que era droga por toda la banda y por los... Pero no, seguro era. Por lo que pasaba, pero se supone que no. Pero durante mucho tiempo se manejaba, pues que tocan a esa banda, es drogadicto, güey. Pero pues güey, ¿cómo va a ser un sistema de misiles si estás hasta el pito? Más bien tragas chetos, flaming hot y estás jugando punk o algo así. Lo que hacían. La piche de Atari. Por ejemplo, en la frase más Jaden Smith que dijo, güey. Aprende de la belleza del ojo que contempla todas las maravillas del mundo. Y sin embargo es ciego a sí mismo. La diferencia está entre el día y la noche. Pues eso más bien son arjonesco. Sí, es como... No, es que me acordé del Jaden Smith de... ¿Cómo puedes ver tu reflejo si los ojos son ciegos? Es una madrecito de... ¿What? Pero Jaden es un pendejo. Es un chama consentido. Es un pendejo. No, este es un genio y sabes qué. Y es que ahí te va el pedo grande, güey. Se metió en un libro New Age. Sí, un libro de las señoras de Polanco. Sí, pues en los 70 se empieza toda esa mamada, ¿no? No, estamos hablando... 80s. 90s. 90s. Pues también, güey. Sí, sí. Pues ahorita sigue. Se había metido en un libro y es muy famoso. De hecho, le vamos a hacer un programa tal vez un día, güey. ¿Y 90s? Se llama... Bueno, no me acuerdo la fecha de... Ya sabes qué pasó, pero... Ah. Creo que fue antes. No me acuerdo bien. Ahorita menos. Pero este libro se llamaba... La profecía celestina de James Redfield. Mamó tanto el libro, güey. Que básicamente era de lectura obligatoria en Total Multimedia Inc. En su compañía, güey. Eso no lo sabía. O sea, era que todos los empleados tenían que leerse... A la de a huevo. Es como el libro del presi, ¿no? Ándale. Te quedas a sacar. Todo esto era porque el nuevo presidente de Total Media, Peter Olson, juró por los principios de Celestín. O sea, era fiel seguidor. Él aseguraba la existencia de los campos de energía y las vibraciones. La intuición que puede afectar a las personas y los eventos. O sea, prácticamente se volvió sectario este pedo. Es que Olson, Peter, era un ejecutivo grande. O sea, él estuvo trabajando para la IBM, güey. Pero no era así. Se volvió así, me imagino. No era parte de su vida. Él aceptó esta onda New Age. O sea, también el New Age no es una secta en sí. Sí, no, no, no. Bueno, no puedes volver a una secta. No puedes volver a una secta, pero no todo es una secta. Dice que incluso... Bueno, es que este nuevo presidente fue contratado para ayudar a la empresa que estaba yendo a bancarrota. Aquí a los veren. Oye, fíjate que... Pues ese güey sacó a Luis Miguel, de sus pedotes. Así que podría haber ocurrido a él. Y le pusieron un güey ahí de... Se hubiese creto de... Ah, pero... Sí, sí, sí. Pero Olson, nada pendejo, güey. Negoció un salario anual de 600 mil dólares. ¿Qué tal la verga, güey? Espera. Trajo un chamán paraguayo a la empresa como consultor. Paraguayo. Aparte, paraguayo, sí. Lo más gringo que puede ser es como los que venden hierbas en los Simpsons, güey. Es como que te fuiste de vacaciones. Viste un güey raro. Ah, no mames. Somos un chamán, güey. Y es un güey ahí aquí. Es mi gurú. Carcón, la puta llama, güey. ¿Quieres probar ayahuasca? ¿Viste los aviones, güey? Está iluminado. Yo creo que sí, era medio drogón, güey. Pero esto es el... Como que anda buscando más, ¿no? O sea, sí. Pero pone que sí probó cosas sacalucinantes. ¿De qué les probó? Las probó. Y ya la cortó, pero se quedó con... Es que te quedas con eso. Pero es que de por sí, el de joven ya estaba muy... O sea, nosotros apenas estamos entendiendo de física cuántica. Y ese güey a los cinco años ya la dominaba, güey. O sea, su papá ya le había platicado que era la... Bueno, no la dominaba, pero ya le entendía lo que era la física cuántica. Los conceptos. Güey, que era un CD, güey. Lo transferé en el pinche dato ahí en el disco. O sea, imagínate, trabajó con los primeros de banda ancha. O sea, imagínate, ese... En esa época, en los 70s, 80s de... Güey, puedo enviar información de un lado al otro mundo sin esperar, güey. Güey, eso era inconcebible, güey, en ese tiempo. Porque no existía internet, digo, para la banda. Solamente estaba el mollo. Que transmitía una semana. Digo, si nos oyen chavillos, güey, la internet nos llegó para de los noventas, güey. La de... Noventa y seis, ¿no? Ya este vuelo... Ya está hablando de una transferencia. Y aparte, le recordamos que eran KBPS, 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 o sea, güey, bajar un tera, güey, era una pendejada, güey. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que para bajar imágenes, tenías que dejar la máquina media hora así como los Simpsons. O sea, que ya va por el pezón, ya va por el pezón. Sí, 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 exacto. Por el pezón. El pichillo. Y decía portugués. Páginas como Sublime Directory. ¡Oh! Ahorita escuché un millón de gusts de todo el chavo ruco, güey, de ahorita, güey. Ah, huevo. O sea, yo no sé, desnucar. Quien sepa que es Sublime Directory, escríbanos en mensaje privado y se le enviarán tres stickers en medio. Y uno es de un Fapin. Fapin Legacy. Sí. Ya no es cierto, ¿eh? Traigan de vuelta a Sublime Directory, por favor. Bueno, no he visto qué hay. Ah, pero güey, antes de que nos... Déjenos los desabonados. Antes y antes de que nos desabonemos. Güey, el chamán paraguayo... Es que, güey... ¿Qué? 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 Le pagaban alrededor de 5 mil dólares por sesión de 30 personas. Recordemos que eran los 70. 90, 90. Pues era uno. Es como cuando vuelves a ese vicepresidente del perro, güey. Sí, güey. Güey, pero aparte cobraba por un personal 30 personas. O sea, si tenías 90 en la compañía, ya le pagabas 15 mil dólares. Tiene una puta lana, güey. La cueda de la puta función del chamán, güey. Exactamente. El chamán serviría como un abanico para eliminar la energía negativa de una habitación como si fuera humo. Digo, se vuelven ahorita, pero vean Metallica, son cabrón monster. Cuando hay un psicólogo, vean lo que pasa. Ajá. Ahí es cuando Metallica chingó a su verga. Y gracias a Olson, Kramer se obsesionó con la profecía celestina. Básicamente, el libro... Aquí sí ya se me está cayendo el ídolo un poco, ¿eh? Hablaba de la búsqueda de un hombre de mediana edad de nuevas intuiciones místicas. Culmina con la gente entrando en un flujo mágico y convirtiéndose en seres de pura energía espiritual. Híjole. Con sus átomos vibrando a niveles cada vez más altos. También que iba. No, pero recordemos que la vibración la está pink. No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O tal vez el güey encontró un pedo ahí, una conexión real entre... Sí, igual ahorita andamos mamando y fías, ¿no? Porque si ese güey ya lo dijo, a ver, sí... Sí, recuerdo que era físico. No era ningún pedo. Es que, güey, el libro analiza varias ideas psicológicas y espirituales. Pero se basa mucho en tradiciones orientales. Es como todo, güey. De hecho, la peor comparación que le puedo hacer a un libro, güey, es como el alquimista de Pablo Coelho, güey. Oh, shit. En el que el personaje principal aprende un viaje para encontrar y comprender una serie de nuevas ideas espirituales. Que encuentran un manuscrito en Perú. Por eso el chamán peruano, güey. Pero, pero... ¿Es de Pablo Coelho? ¿Para de Paraguay, no? No, no es de Paraguay. No, es de James Redfield. Se publicó en el 93. Güey, este libro fue un madrazo, güey. Sí, sí, sí. Pero no es Coelho. No, no es Coelho. Es James Redfield. No, o sea, yo lo comparo con el Coelho porque... Sí, sí. Porque Coelho es el alquimista de lo mismo. Es un personaje que va a buscar su destino. Sí. Obviamente la historia es una narración en primera persona del despertar espiritual. El narrador que está diciendo, ay, es que aprendí esto y blablabla. De que es el final del alquimista. Cambiarte a ti. Sí. Obviamente hay un villano en este libro, güey. Sí, no. Ay, sí. No, güey. No es eso de los pinches. Güey, tiene el mejor villano de todos los tiempos, güey. La iglesia. Ah, sí, güey. Que trata de evitar que los manuscritos salgan a la luz. Y deben llegar a gente porque va a destruir la institución. Pues mira, ahí no está tan mal. No, no está tan mal. Porque, güey, si no hubiera iglesia, ya nuestra física hubiera ya pinches viajes estelares, güey. Sí, güey. Desde el medievo, ¿no? Sí. Lo que hablábamos, 300 años. Puede ser, eh, sí. Es lo que hacen el de tiempo, pero, güey, básicamente 300 años sí pasaron sin que pasara nada gracias a la iglesia, güey. Por la iglesia, güey, sí. Tenía todos bien en raya. Porque estaba la Santa Inquisición, donde la gente se divertía torturando gente. Sí. Porque básicamente nos quedamos con dos teorías. Una de dos. No hubo progreso científico. Las cosas pasaron tan lento que la gente le dio hueva a documentarlas, güey. De que son lo más probable. Nadie le importaba. Güey, acaban de hacer un teléfono. Sí, güey. Pero, ¿cuáles son las lecciones de las profecías celestinas? También, si buscan el libro en México, se llama Las Nueve Revelaciones. Es que saben que luego cambian los nombres. No pueden encontrar. Están 300 varitos en Amazon. Lo acabas de buscar. Sí. De hecho, ¿ya lo pidió? Ahí dice. Ya lo pedí. Ahí dice Shipping. Va a preparar. El 10 o va a preparar el programa de las profecías celestinas. Va, va. Desde güey, no, güey, no, güey. Si lo consigo, sí. Si quieres. Te lo voy a mandar por PDF, güey. Eso como cinco ojas, nada más, ¿no? No, sí es un madrazo. Ahorita vamos a ver cuáles son algunos de los conceptos que habrá el libro. Solo que no se separen. Vamos a regresar porque les prometo que va a haber. Sí, ya, ovnis rusos. Rusos. Y conspiración. Conspiración. Sobre todo al final. Y vibraciones de átomos para liberar nuestros espíritus. Híjole. No en la forma que acabó, créeme. Ahorita regresamos. Quédense con nosotros. Amigos del Roncast, queremos invitarlos a participar para ganar un fabuloso sticker del Roncast, evidentemente. Es un sticker muy bonito, holograma, para poner en su laptop, auto o en el lugar que ustedes quieran. Lo único que tienen que hacer es arrobar al Roncast en una historia de Instagram, escuchando el programa. Evidentemente, hashtag Roncast y compartiéndola en su historia con nuestra etiqueta. O en su defecto, compartir una anécdota, una historia o sugerir un tema que quieran que tratemos para nuestros próximos programas. Hasta agotar existencia. Puede causar plebe de cabello, alcoholismo. Saludos, bonda. Muchas gracias por estar de vuelta en este, su podcast favorito, el Roncast. Nos quedamos con la profesa celestina. Con las leyes. ¿Qué es lo que habla este libro? Preparados. Son los puntos principales. No me voy a meter a la historia para que puedan leerlo, pero por ejemplo dice que, número uno, hay que tomar conciencia de las coincidencias en nuestra vida. Que parecen ser eventos destinados a suceder. Sí, aquí ya está trazado. Sí. Y es, por ejemplo, si tú crees en las sincronicidades, que te topas el 111. ¿Sí se acuerdan de carnos de eso? Hay gente que está escuchando que las coincidencias están predestinadas. Que no es lo mismo el pinchoroscopo, ojo. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Hay que tener una nueva manera de ver el mundo. Pues vamos bien, hasta ahorita. Sí, porque si la primera mitad del pasado, del milenio, se malgastó con iglesia. Sí, y todavía. La segunda, por el bienestar material. Y todavía. En el siglo XX, eso no se importa. Ahora el problema es que hay un culto al uno mismo y hay que cambiar esa forma de ver el mundo. Sí, al no ser una unidad. Ver el universo como una energía dinámica. Que es, obviamente es ver el universo como una energía que nos, una energía que nos envuelve, nos penetra. Pues güey, hasta ahorita suena bien. Yo me imaginaba cosas bien pendejas, pero está bien. Pero ahorita se va a torcer al final. Si dominas esta energía dinámica, con práctica aprenderás a ver el aura alrededor de los seres vivos y aprenderás a proyectar tu propia energía para entregar fuerzas. Ahí sí empezó a volver. Ahí entramos en pedo Dragon Ball, güey. Pero bueno, podemos andar, no somos neofitos, pudiera ser. Hay que echarlo. Por ejemplo, la lucha por el poder. Competencias por la energía humana. ¿Humana? Sí, o sea, dominando, o sea, los que dominan y manipulan la energía para sangrar a otros. Esclavismo, pues. Pues la economía, ¿cómo la...? Ya está pidiendo el libro el tío. No, pues güey, hasta pasar este godines, güey, pues están explotando tu energía para hacerte un arrago. Tu tiempo. Tu tiempo, exactamente. Conectarse con la energía divina que llevas dentro es... Pero bueno. Pero güey, recuerda que la dos era ver el universo de una forma diferente. Sí. Entonces andamos rompiendo la regla ya desde ahorita. Estabas mamando. No sé, tú eres diferente, pero conectarte con el universo para entenderlo. Pues sí. Pues güey. Pero no está mal. Lo dirás de mamada, pero... Pues de hecho Pink Floyd siempre lo dice, güey. Mira, yo sí creo que hay una pinche... Debe haber una conexión entre lo físico y lo metafísico, carnal. No, pues sí. No, de hecho lo dijo alguna vez Carl Sagan que a todos les encanta distorsionar esta frase, pero es que estamos hechos de material cósmico. Somos uno con el universo. Y ya las de Polanco dijeron, no. Yo tengo cosmos, tengo el séptimo sentido. Y la pirámide de Orgón. En el coche. Pero me pagas 800 barros por sesión. Uy, pero si la pirámide de Orgón sirve, güey, me va a estar agradecido. Me ha servido, güey. Me ha dado vigor sexual. No era para eso. Sí, güey. No, era para aprovechar tu energía sexual para otras cosas como dispararle naves aliens, güey. Güey, la traigo en un vehículo que poseo. Sí, porque si no se te para, pones la pirámide y finge que es tu pito, güey. Oh, están bien chidos. Oh, sí. A ver, estoy ya todo aguado ahí. Si quieren saber más de energía Orgón, escuchen el episodio de Wilhelm Rake y van a ver todo el desmadre de ese señor. El otro punto es que debemos aclarar el camino y descubrir nuestra ruta en la vida. Vamos bien. Que dice que precisamente los traumas de nuestra niñez y la forma en que nos educaron... Pues nos atoran. Nos desembocan en cuatro dramas de control. Los intimidadores, los que roban energía con amenazas. El bully, ¿no? El bully. Los interrogadores, los que roban juzgando y cuestionando. Los de Estados Unidos. El crítico. Las karens. El envidioso. Sí, no, las karens acá. La karens. Quiero hablar con tu gerente, ¿eh? O sea, no me estás dando servicio y la chingada. Ajá. Los reservados. Atraen la energía, la atención a la energía coqueteando. Ay, los pichos. Ah. Y este es el que anda toda la pinche generación de ahorita. Las víctimas. Ah, sí. Que te quieren hacer sentir culpable y quieres que seas responsable de ellos. ¿Por qué onda esta pina? Problemas técnicos. De hecho, vean la canción de Bob Burhan que saca un pinche calcetín y van a ver. Lo explica muy bien eso, güey. Sí. Pues, güey, ahorita vamos bien, güey, con esa madre, güey. Creen que iban a ser puras cosas locas. Por eso lo acabo de pedir. Verga. Y Blanca dice que te enfoques en tu familia. Ah, llega mañana. Flash. Ajá. Que dice que veas ese drama de control porque dice que todos tenemos ese drama de control en cierta medida. Claro. No hay quien lo tiene full blown y hay quien lo tiene en casos menores, pero hay que examinarnos a nosotros mismos para tener un alto nivel de vida como el que tenían nuestros padres. ¿Sí? Pues, de hecho, hasta el peor ovni así se maneja, de que no han bajado porque andamos en nuestro egocentrismo tan cabrón, güey. Vamos de mano en peor, güey. De que en vez de subir vamos para atrás, güey. Sí, sí, sí. Y los ovni dicen, no mames. Sí, sí. No lo dudo ni tantito. Otro es el conociendo tu misión personal, el fluir. Obviamente, practicar meditación, cuestionarte lo básico de la vida. Sí. Sí, vamos bien. Sí. La ética personal, animar a otras personas. No como en México de que le platicas algo y andan viendo cómo te chingan el proyecto, güey. Sí, claro, güey. Sí, sí, sí. Ojalá le vaya de la verga. Lo que viene siendo el chapulineo también. ¿El chapulineo? Sí. Evolucionando a estados superiores. Obviamente, esto tiene que ver con las vibraciones. Y con la meditación, me imagino. Sí. Dice que en un momento la tecnología hará parte de nuestro trabajo. Entonces, tenemos que concentrarnos en el pedo espiritual, ya no en lo físico. Sí, claro. Pues está bien, güey. Sí, eso está bien. Lo único que yo tengo así como pedo es... Aquí es el último punto de la verga. No, no, es que, por ejemplo, en este caso, evolucionarse. Porque podemos conectarnos con la energía de Dios de una manera que eventualmente lleguemos a ser seres de luz que caminen directo al cielo. Odio los seres. Odio ese término, güey, de seres de luz, güey. No está quejándose de la iglesia, pero del concepto de Dios, no. Es que dice que la iglesia es el enemigo en el libro. Como la institución. Pero, güey, recordemos, recordemos que esto es muy importante porque la pinche gente es cristiana y ni siquiera es la Biblia, güey, que Dios dijo que no quería iglesias ni monumentos para él, güey. Cosa que se hicieron por negocio, pero no tienes que ir a un templo, güey. Sino creer en él, güey. O sea, ahí sí ya es pinche pedo de dinero. Y el último punto que está súper interesante es el de... Me voy repolanco, ¿verdad? O sea, súper kawaii, güey. Súper in. Subcúrcuma, güey. Fernanda Afú. 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 Debes compartir las iluminaciones del manuscrito. ¿Por qué el libro queda con un final abierto para que cada quien interprete? Como que es de Fernanda. ¿Tendrá que ver con el hermetismo y esos pedos? Tiene que ver con el desarrollo espiritual. Entonces sí puede tener que ver con hermetismo y no sentismo. Lo voy a ver porque va a llegar mi libro mañana. Ajá. Y el chiste es que, presente, como la iglesia es el enemigo, no quiere que se reparta este mensaje. Ah, claro. Entonces tú debes de que lo que asimilaste de este libro, aplicarlo en la vida y compartirlo con los demás para que todos crezcan. Bueno, sí. Pues de hecho, creo que está pasando ya ese pinche noruega que ya la nueva generación, digo... Ya no hay iglesia. O sea, son ateos en cuanto a iglesia. Sí, en la institución. Pero tienen sus creencias. Pero sí, ya es una generación que no le va a dar ni un varo a la iglesia. Y señores, yo ya hice mis puntos. Les compartí del libro para que lo busquen. Ya estoy ascendiendo. Ya estoy vibrando. Me siento vibrar, güey. Ya me voy, ya me voy. Pero lo que dices está chido, güey. Está muy chingón. O sea, no tengo pedo de huevos. Sí, sí, sí. De hecho, puedes ver el éxito del libro porque en Estados Unidos pasó 165 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. Raro. Incluso creo que es del club de Oprah, güey. Y tú tienes un libro. Y tú tienes un libro. Y tú tienes un libro. ¡Tú tienes! Y el autor es paraguayo, dices, ¿no? No, es este... No es gringo. Se llama... No, ese era... Ah, el chamán, perdón. Me confundí. El perro vicepresidente. Es el hermano del agente de Starz, James Redfield. Hermano de Chris Redfield, güey. Ah, sí. Pero... Lo último no me citen, güey. Pero con esto se agarró a Kramer, que está chido. Sí, porque esta filosofía... Es que el chamán paraguayo andaba con esta filosofía porque el libro de Celestino ocurre con unos textos de Perú. Entonces dijeron... Ah, pues es el surtreta. Cualquier chamán va a ser un erudito en este tema. Y así de... Toma el libro. ¿Qué pedo, güey? Esto no lo escribieron aquí. Bueno, Perú está en Machu Picchu. Está en Perú, ¿no? Sí, sí. Está bien raro ahí, güey. Sí, sí. Obviamente ha tenido quejas críticas. O sea, ha tenido críticas y muchas quejas. Boomers. De que el libro no está bien desarrollado y solo sirve como una herramienta de entrega de ideas del autor a la espiritualidad. Y el autor... Pues sí, es lo que quise hacer. Sí, sí, güey. Se lo pone la idea, güey. Se no te dice qué hacer. Obviamente lo deja abierto y es como... Es como comentarios de Twitter que nada más leen el pinche encabezado y ya están cagándose en... Sí, exactamente. Pero el chiste de este libro es que es para ayudarte a subir a planos superiores de existencia, básicamente. Tú que también el pedo de las drogas te lo dice un poco. Pues es lo que debes de buscar. Más bien llegas a esos pedos sin leer ni madres. O sea, tú solito vas como deduciendo. Como, ajá, exactamente. Porque se supone que ya lo traes, pero te lo han suprimido. Exactamente. Entonces, cuando rompes la barrera acá de la conciencia, güey... Y es cuando YouTube dice... Cuando estás viendo un video de Bowie y se ve como un pinche alien, güey, porque estás bien drogado, güey. Como cuando me asustó, que se volvió calavera. Por eso. ¿Cómo me refería? No, Rufus no se droga. No, no es cierto. Se droga con conocimiento. Con croqueta. Croqueta. Croqueta de conocimiento. Premium, premium. Aquí tengo un tatuaje a lo de mi pene. Es que se me pedigree. Güey, qué bonito. Hablamos de espiritualidad. Sí. Hablamos de un pene, güey. Sí, güey. Pero es un pene espiritual, güey. Está hecho de cosmos. No, mames. Ojalá que no, güey. Porque si no, ¿con qué voy a batallar? Pero, güey... Chelizo así, güey. Obviamente, todo esto influyó a Kramer. Cabrón, güey. Empezó a encontrar el significado a las pequeñas cosas de la vida y buscar sincronicidades. Sí. Incluso un relato de su esposa en el 95, ella relata, que hicieron una caminata hasta la cima de la colina que estaba junto a su casa. Y podían ver todo el valle donde vivían. Vían por el desierto, ¿no? Si no me equivoco. Pues estaba ocupado porque dice, hay una cruz en la colina que pertenece a una de las universidades cercanas. Kramer se dio la vuelta, señaló la cruz y dijo, mira, cariño, nuestra casa está justo en el camino de esa cruz. Empezó a ver lo sagrado en todo, hasta las pequeñas cositas. Sí. Ojo, ¿eh? No de iglesia. Sí, sí. O sea, la vida y la naturaleza, esos pedos. Espiritual. Tal vez hasta Dios, pero sin la pinche iglesia, pues. Sin la institución como tal. Exacto. Sin el business, sin el business. Sin el business. Esto fue un día antes del 12 de febrero de 1995. Ya vieron cómo se sentó todo. Sí, porque viene lo... Y viene la pinche. Ahí viene el putazo en los huevos. A ver, a ver. Él fue a buscar a un socio comercial e inversionista llamado Greg Martini y a su esposa en Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Llegó 45 minutos antes. Se sentó en el coche. No hizo nada. Era una van. ¿Se estaba fumando? ¿Eh? ¿Se estaba fumando, perdón? No, tenía una... Una van de esas. Ah, sí, una van mamán. De las típicas hipis. Sí, sí, sí. Una vano. Ah, chingas. No, no, no. Eso va a jugar mucho en esta historia. Porque aparte, se quedó sentado en su van. Luego, por razones desconocidas, se fue. No recogió a nadie. Después de esto, hizo una serie de siete llamadas a varias personas. Entre ellas su esposa, socios comerciales, su mejor amigo y ex baterista de Aaron Butterfly, Roy Boshi. El que acaba de... El que acaba de fallecer. El que acaba de palmar. ¿A quién le dijo? No me acuerdo lo que dijo, güey, con las palabras sexuales, pero... Le dijo, Bosh, te quiero más que la vida misma. Solo hay momentos en que una persona dice eso. Cuando sientes que vas a valer pito, güey. O estás hasta el culo. Escojan la carta. Bosh dijo que sonaba estresado y asustado. Como si incluso hubiera estado llorando. Cuando él habló con Martín y al que iba a recoger, le había sugerido que él y su esposa tenían que ir a un hotel. Ellos se reunirían más tarde y que su esposa tenía una gran sorpresa para ellos. No aclaró cuál era. Su última llamada fue al 911. Durante el cual dijo que se iba a suicidar. Y, diciéndolo más raro de todos. Y quiero que todos sepan que hoy hay Cinzome es inocente. Ellos lo hicieron. Sí, eso dijo, güey. No mames. Sí, güey. Era y a ser ese güey igual y sabía algo, ¿no? Pues tenía... Ah, eso mames. Sí, güey, güey. Es que, güey, esto está cabrón porque... Incluso... Él dice que después de esta llamada... Pum. Desapareció. Desapareció. No hubo más llamadas. Nunca llegó a su hotel. Nunca se usaron sus tarjetas de crédito. Nadie vio a la pinche van. Porque creo que era verde chillón. Era un color de chino. Sí, era una madre que... Una furgoneta. No sé, pero es que la parqueó en un lugar medio... Puede ir alejadillo. Lo primero que salió a la luz es que había estado trabajando en el análisis de un video que el FBI y la DEA... Tenían para el juicio de asesinato de OJ Simpsons. Eso explicaba la referencia en esa llamada, güey. Creo que salieron más mamados con OJ Simpsons, que igual no fue OJ y fue su hijo y no sé qué cagadero. También salió a la luz que había estado muy paránico junto antes de su desaparición. Le había dicho a su esposa que las autoridades lo estaban siguiendo y lo perseguían, aunque nunca explicó por qué lo hacían. Y era muy extraño porque a pesar de que la empresa estuviera en bancarrota, no tenía enemigos conocidos comerciales o gente a la que le hubiera hecho daño. O sea, era un... Sí, pues era un... Andaba en su pedo. Lo más intrigante es que antes de visitar a... Antes de ir por su socio comercial al aeropuerto, visitó a su suegro. Él parecía una enfermedad terminal. Kramer sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Eso no lo sabía, güey. Era un caleidoscopio. De amor. El caleidoscopio, para los que no sepan por qué es muy roco, es como un telescopio que tiene como vidrios, ¿no? Que gira. Son fractales. Que gira. Sí, pero es lo interesante, que son fractales. Le entregó el caleidoscopio y le dijo, todo está bien aquí. Todo está aquí. Sé que no lo entiendes, pero todo está aquí. En el factor del... Pero que era como un objeto pequeño, güey. Era un caleidoscopio. Ah, o sea, el de tubo, el de tubo de Cartón. El de tubo, sí. ¿El de los morros? Ajá. O sea, ¿qué significa? O sea, ¿el caleidoscopio tenía que ver con su investigación? No, pero se supone, güey, de que cuando llegas en un pedo espiritual con drogas, güey, obviamente ves un chingo de fractales, güey. Pues vamos a ver eso. Y cuando pasas eso, ya puedes llegar más allá. Vamos a ver eso más adelante porque puede ser... Bueno, lo voy a abarcar ahorita rápido. Una de las teorías es que uno de los proyectos que estaba trabajando Kramer era un sistema de comunicaciones tan cabrón. Sí, eso sí. Que era transmisión inmediata. O sea, podías ver así cualquier cosa así en vivo, como si predijera el futuro. Cosa que se había visto con su predicción de los misiles. Según esto, lo había evolucionado tanto. Y tenía que ver con el uso de la luz. Sí. Aquí en la fibra óptica, básicamente. Sí, correctamente, güey. ¿Y qué refleja un caleidoscopio? Luz. La luz. En fractales. Sí, sí. De hecho, ahí viene una de las primeras teorías, güey, justamente. Bueno, no sé cuáles traigas, pero una de esas trae pedo ahí con el tío Sam. Es que el tío Sam es muy inquieto. Un balagardo, ¿eh? Es muy inquieto. Un balagardo el tío Sam. Sí. Después de su desaparición, a las dos semanas después, su esposa recibió una llamada de él que solamente dijo hola, hola y colgó. Fue la última luz que escuchó su voz. Esto empezó una búsqueda masiva. Aparecieron en programas, noticias, entrevistas, güey. Apareció hasta en el show de Oprah Winfrey. Sí, güey. Y tú tienes un desaparecido. Y tú tienes... Ah, no, ese es el Estado de México, güey. Chal. Chal. Sí, pues sí. Apareció incluso en America's Most Wanted. Sí. Que era de los de recompensas. Lo inexplicable. Y para todos aquellos que vieron a buena juventud, misterios sin resolver. Lo cagado es que casi ninguno de ellos dijo que era bajero de Aaron Burrell y nada más dijeron que era un gran científico. Pero misterios sin resolver si lo dijo. Sí lo dijo. Sí. De que, güey, lo hubieran encontrado en teoría más en chinga porque, pues, güey, un chico de gente lo conocía por la banda, güey. Sí, sí. Ándale. Si hubieran dicho eso, güey, todos los fans. Sí, güey. Hasta yo, hasta Rufus. Lo habíamos buscado aquí. Y Rufus huele. Sí, sí. Olfatea. Y Rufus, Rufus, muchacho. París, no con el caguama. En todo este interlapso, pasaron cuatro años. El 29 de mayo de 1999, aparecería la van con el cuerpo de Kramer en el fondo de Decker Canyon, cerca de Malibu, California. ¿Es una zona desértica o...? Sí, porque los restos estaban desecados. Casi como miel, cabrón. La única forma de comprobar que fue él, fue por los registros dentales. Venga. Y se consideró que la causa de muerte fue el traumatismo por la caída de la van. O sea, se despeñó. Que es una... Podemos decir que es un suicidio, ¿no? O sea, el güey se aventó un barranco con la van. No, eso es una suposición. De hecho, la razón oficial es suicidio por los problemas financieros de Kramer. No todos estaban convencidos. Por ejemplo, el baterista Rumboshi dijo... Alguien le puso un arma en la cabeza porque acaba de hacer un gran avance en esta nueva tecnología. Claro, güey. Ok. Ya sabemos que cuando avanzas con tecnología que no le conviene a ciertos güeyes de barro... Te chinguen, güey. Sí. Aparte, otra cosa muy importante. ¿James Traficant? Que no, güey no era traficante, más bien, ¿no? ¿No era descendiente de traficante de la mafia? No. Él conocía a la familia de Kramer y había instado al FBI a investigar a fondo por las implicaciones de seguridad nacional por la desaparición de Kramer. Sí, porque ese güey sabía un chingo, güey. Los terroristas nacionales o extranjeros pueden haber lavado el cerebro a Kramer con propósitos nefastos. Sí. Sácarle la sopa. Sí. Y los códigos nucleares, porque él sabía cómo funciona, güey. Sí, sí, sí. Pero es que fue en los 96, ¿no? Por ahí. 99 fue cuando apareció. Cuando apareció el cadáver. O sea, cuatro años nadie supo de él. Ok. Una de las teorías más locas que escuché es que precisamente un grupo militante se lo llevó a él con la van usando un transporte aéreo. Así de... Güey. Un pinche jo que ancló la van y se la llevó. Güey. Encontré desde el helicóptero con ganchos hasta que aterrizó en un pinche carguero, güey. Así iba conduciendo. Bájale, abre la puerta, se sube, se va y se... De como, como ya, ya, ¿no? Sí, güey. Es que sacaban vehículos de vehículos. Sí, sí, güey. No mames. Eso es que... Tío, ¿no? Sí. Digo, la mayoría de teorías aparecen en un artículo de la revista Skeptic, publicada en el 96, justo en medio de la desaparición, escrito por Federick El Rice. Estas incluyen, por ejemplo, hasta ovnis, güey. Sí. Sí, sí, sí. Otra de las teorías es que logró el propósito de la profecía celestina. Dejó su cuerpo material y se fue... A otra realidad, güey. Que eso estaría bien cabrón, güey. Sí, güey. Que llegues a Kreber. No mames. Si era cierto, güey. Sí, güey. Qué pedo, cabrón. A ver, tócate este... Un conchus power. Me tocó la bataca. La idea más aceptada es que se había topado con una tecnología tan cabrona que podía hasta descagar el mundo, güey. Y lo habían borrado para mantener todo en secreto y guardarse este descubrimiento. Pues sí, porque ya llevaba varios acá. Yo la que había escuchado, digo, si no sale ahí, ya se las platico. Échalas que no haya dicho. No, porque igual y si le traes. La de los Rushkins. Échale, échale. Es que se supone, güey, de que este cabrón encontró ese pedo de transferencia tan cabrona y que como en Estados Unidos tenía pedos, güey, un pinche ruso, le dijo, pues pásame y yo te voy a patrocinar, güey. Pero la CIA lo venía siguiendo porque ya sabían qué pedo. Entonces el güey va a buscar a este ruso, se lo llevan, le sacan la sopa, se lo chingan, lo meten a su van, güey, y ahí se murió, güey. Pero porque iba a vender la tecnología a otros güeyes. No, o sea, durante esos cuatro años. Sí, se lo llevaron. Porque, pues, güey, imagínate cuántas sopas le puedo sacar, güey. Y aparte, pues, como que chamé en un rato aquí, güey, y cuando ya no me sirvas, pues te aniquilo y te meto a tu van. Y como tienes el background que eres de una banda, güey, se drogó, güey. Porque habían dicho que el güey se había puesto hasta el culo y se murió ahí, güey. Y es que, güey, es que esa teoría presente viene en la que hizo un descubierto de que varios grupos lo secuestraron por varios años. Porque depende tú quién le preguntes, van desde rusos, CIA, FBI, M-16, afganos, ninjas mexicanos. Que sí hay, ¿eh? Sí. Un grupo. ¿Y me vas a saber quién soy yo? Un grupo. ¿Tú también? Sí. A ver, dame el pinche jutsu. Realmente soy un espía secreto, güey, aquí. Vaya, hasta podrás meter a un grupo privado, güey, si quieres, güey. Sí, sí, muchos intereses. Un terrorista ahí que tenga varo, güey. El problema es que desapareció mucho tiempo antes de encontrar el cadáver. Porque cuando salió la pinche noticia de que todos conocimos, ya la habían maquillado y dijeron que cuando fue al aeropuerto lo encontraron muerto. Que fue la que nos vendieron un chingo después. Y que no era cierto. Pues no fueron cuatro años que dónde estuvo este cabrón. Y otra vez en su episodio, ¿what the fuck con lo que contratan, güey? La familia contrató a un psíquico. Sí. Que dijo que vivía en una tribu indígena de California, siendo adorado como un dios. Y aparte de califas, güey, ¿eh? No más. Con su longboard y sus chores. Unos cholos ahí. Que se parecía a pinche chino moreno, de seguro. O sea, lo siento por la perdón, pero, güey, fueron hasta este lugar. Para comprobar que estuviera ahí, también lo hicieron a Sedena, Arizona, que era la capital del New Age. Y visitaron varios supuestos sitios de aterrizaje de ovnis para ver si encontraban a Kramer, güey. Pues verá ya con todo lo que se ha hablado, güey. Pues sí está cabrón. ¿Quién sabe? Porque, eso sí, es un punto importante de que el cadáver no tenía signos de balazo o algo así. Y supongo que... Bueno, hasta donde yo sé. Tanto tiempo no funciona el toxicológico tampoco. Es que estaba ya desecado. O sea, un beef jerky, güey. Era un pepperoni, güey. Sí, sí, sí. Carne desecada, güey. Sí, sí. Era una asesinita con limón, güey. Pichabay con un bajón. Atragándose su patita. Yo me estoy burrando de mi ídolo, güey. Sí, güey. Incluso empezaron, gracias a Misterio Sin Resolver, empezaron a aparecer... De Jack Palance. De Jack Palance. Varios avistrantos, por ejemplo. En los primeros días de búsqueda, el gerente de una casa de empeño en Canoga Park, California, juró que Kramer entró y habló sobre computadoras, pero no compró nada. ¿Pero jura que era él? Jura que era él. A la verga. O sea, ¿ya cuando ya apareció el cadáver? No. No, en los cuatro años. Este está interesante. Una mujer que tenía una venta de garage cercana dijo que un hombre muy alto se le acercó tratando de comprar ropa, pero no tenía ninguna talla suficientemente grande. ¿Era muy alto? Sí, era un alto, güey. Pues me dio un 80, algo así, güey. Sí, güey. Un 80, más o menos. Para gringo. Pero para gringo no es muy raro, güey. Si fueras ochimilco, pues no mames. Sí, güey, no es cierto. No mames, güey. Tú eres ario. Sí, güey. Incluso uno de los televidentes de Un Solo Mysteries. Qué buenos programas, me caigo. Ahorita en Amazon, ¿eh? Ah. Puedes ver. Güey. Aseguraron que habían visto al rockero desnudo en una tarjeta de cumpleaños pornográfica. Dudoso. Sí, también. Güey. Lo peor es que parece que se parecían. O sea, era un güey parecido. ¿No habrá explicado la de Krusty, güey? O cuando le debe un chingo del avión. Casi, güey, casi. De lo del avión, ¿no? De hecho, esa es una de las teorías. Vamos más adelante con eso. Güey, una persona que llamó, informó que vivía en Nueva Orleans y que tocaba de wecero, güey. En un bar, ¿no? En un bar, güey. Pues es que sí, digo, no sé a cuánto llegó su pedo financiero, güey. Pero, güey, si estás trabajando con cosas bien raras, güey. Se van a tener millones, güey. Qué raro porque nunca lo absorbió el gobierno, ¿no? Sí, güey. O sea, que le habían dicho, a ver, güey, yo te... ¿Estás bien cabrón? No, o sea, sí. El picho gobierno lo tuvo y lo picho usó para hacer sus armas antiaéreas y la verga. Porque también eso de la fibra óptica, pues, es súper trascendental, güey. Pero, pues, igual como que le han de ver, este güey está pendejo, ya, córrelo, güey. Eso volvió loco, ¿no? Ajá, güey. Y como Televisa, güey, por no meterse a la tecnología, se está muriendo, güey. Sí. Otra de las ideas es que él sigue vivo y está huyendo de alguien o algo. Híjole, eso sí lo dudo. De que, güey, se supone... Está con Elvis. No, o sea, se supone pudo recrear su dentadura para dar los... Bueno, era un genio, entonces... Ajá. Entonces... Híjole. Porque vamos a terminar donde empezó esto. Con su padre, con Ray Kramer. Tony Stark. Que afirma que su hijo le había dicho específicamente... Que si alguna vez aparecía muerto y tenía que haber un suicidio, no debería creerlo. Hay una versión que dice que no era yo. Lo mismo que dijo el McAfee. Y si me encuentran muerto en mi celda, no fui yo. Ajá. Sí. Ray cree que su hijo fue atacado por personas que sabían que estaba en una investigación innovadora. Incluido el secreto de los viajes y las comunicaciones más rápidos que la luz. Sí, sí. Lo que te decía. O sea, pero ya mandar objetos a la velocidad de la luz. O sea, te la pelas Enterprise, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esto cierra con una entrevista que viene en este artículo. Ajá. Que es una entrevista al padre. Él está sentado en una mesa con otra persona. Chay, ya se me churó la piel, güey. Está cabrón, eh. Sí, güey. En una mesa de conferencias de Advances Multimedia Concepts Inc. Es una pequeña empresa dirigida por los antiguos socios de Taylor. Los que trabajaron con él en multimedia. Tiene una oficina aquí que últimamente se ha dedicado a buscar a Taylor y a escribir un libro sobre la ecuación. Oh, shit. Esta puede ser la clave para resolver el problema de la velocidad de la luz. Dice. Podría ser posible la transmisión instantánea de materia y datos a cualquier punto del universo. Pues casi que es la teletransportación, ¿no? Sí. No, es la teletransportación, ¿no? No, casi es. No, digo casi para que... Para no dejarla, ¿no? La ecuación dice... Esto de la ecuación. Combina el trabajo de las mentes más brillantes de la ciencia. Newton, Esten, Planck y Fermi. O sea, un nergasm para todos los que estudian ciencia. Sí. La relatividad, la mecánica cuántica, quarks, todo está aquí. Pero nadie me lo ha rendido todo excepto Ray Kramer. Un profesor de ingeniería jubilado en Johnston, Ohio. Esta es la masa del universo, comienza Ray, anotando símbolos científicos arcanos. Carga el cuadrado, más de 4 pi epsilon cero. La permitividad del espacio libre. Escribe intensamente durante unos minutos en su papel. Luego levanta la cabeza, sonríe y dice... ¿Qué tan simple puede ser? Ray Kramer dobla con cuidado la hoja de papel, la coloca en un sobre, lo sella, lo fecha y le pide a su entrevistador, no revele esta ecuación a nadie. ¿Cuál? ¿Pero cómo se puede verificar? Él responde... Este es el trabajo de una vida. No quiero regalarlo. Si pierdo esto, estoy en problemas. Entrega el secreto del universo y prometemos no abrirlo nunca. ¡BARGA, güey! Esperá, ¿esa carta está por ahí? Está guardada para la protección de su padre, güey. Pero su padre ya murió, ¿no? ¿Alguien la tiene sin revelar? Pero güey, su padre ya murió. Pues ya se aprendió el güey de la carta. Pero no sé si está muerto. Bueno, se supone, esta entrevista se supone se la hacen a su padre. ¡A la verga! Que él terminó el trabajo de su hijo. Y se la dio al reportero. A otra persona que lo está entrevistando. Nunca crearon la verdad. O sea, no es un periodista, sino es otro cabrón. Lo que pasa es que Bosch, digo, ahorita ya está muerto el Bataco, que era su brother. Pero quién sabe si se llevó cosas a la tumba, que le dijo, güey, ahí te va y... Sí, sí, puede ser, cabrón. Y aparte ya está muerto, güey. Güey, está de la verga. Sí, porque todo lo que se manejaba realmente, güey, cuando pasó este pedo, era de que el güey le quería vender la tecnología. Porque ya sabes, el tío Sam le quería vender a los rusos y se lo chingaron. Eso fue lo que se manejó durante años. El tío Sam como que dijo... Sí, porque imagínate, le va a decir eso a los rusos, la teletransportación, cabrón. Verga. Lo más interesante es que, te digo, yo busqué para este tema y hay muy poca información. Güey, tuve que usar la Wayback Machine, güey. De hecho, muchas cosas de que dijo MTV, güey, las borraron. Porque como fueron los noventas, se apujó de MTV, güey. Hasta Ruth habló de eso, güey. Sí, salían las news, ¿no? Ajá. Digo, claro, ya sabes, medio controladas, pero era el misterio. Digo, si les interesa este tema... Bastante. Búsquenle, digo, es poco probable que encontremos más de lo que se sabe ahorita. Y aparte que ya todos los... Güey, están muertos. No hay que poner atención al libro, güey. Pero... ¿Qué le cambió la vida? Lo más quejado es que el pinche bocal, güey, que no me acuerdo su pinche nombre, güey, como se odiaban entre ellos, güey. Seguro tenía ni puta idea, güey. Ah, sí. De hecho... Yo no sabía que desapareció. De hecho, digo, cuando murió este cabrón, güey, y se vuelve a reunir Aaron Burrell Fly, porque iban a tocar en... Puta, de ver si... ¿Cuál? Gusto, ¿no? En Gusto, cuando tocó Metallica, que... Porque hubo violación, lo quitaron. 28, ¿no? Un pedacito. Se juntaron... Y en el aeropuerto se cagaron tanto en la mar que se cagaron a vergasos, güey. Y no se presentaron. O sea, llegaron, se juntaron, se cagaron a vergasos y cada quien se fue a su pueblo. Al huevo. Pues, señores, ¿qué te opinan? Yo digo que lo mataron. Sí, güey. Yo digo que lo mataron. Mira, o lo mataron, o la neta, el güey sí se clavó mucho en lo espiritual y dijo no, ya, ya. Porque mira, ojo, güey, también el pinche reporte del cadáver no está muy extenso, güey. Pues es que, güey, físicos son tan locos, cabrón. Y más genios así tan cabrón. Sí. Pueden hartarse, se sienten como abrumados, güey, por tanta... De hecho, ahorita, güey, vamos a hacer un... Vamos a estrenar una nueva de Roncast que lo vamos a platicar con la teoría de Michael Hutchence, que yo me la sé, güey, pero eso lo van a tener que ver en un bonus. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, ahorita acabamos el Roncast. Espero se hayan divertido. Les sea usted la teoría. Déjenos sus teorías abajo. ¿Y qué opinan de eso? No les voy a decir, dejen su pulgar arriba por... Si pueden, dejen su pulgar... Dejen el pulgar arriba. Es una orden. No les cuesta nada, güey, por este programa gratuito. Sí. Y no les cuesta nada, nada. Son piche click y ya, no mamen. Exacto. A quien le dé like, ya, este... Bueno, y se suscriba. Va a tener acceso a ese bonus. Sí. Ah, bueno, va. Entonces, pues, señores, aquí dejamos las... El Roncast y esperamos el bonus. Y, como siempre, los espero en la próxima semana. Echen más conspiraciones. Abur. Adiós. Y un sobalicioso, que nos hemos mandado sobalicioso. Sobalicioso para todos. Esto fue el Roncast. Gracias por escucharnos y ya llega el de que tenemos que trapear. Hasta la próxima.